Espero que les guste la nueva decoración, la hice yo. Hoy día vamos a hacer un pregunta y respuestas y al final del video les voy a contar un par de cosas que han pasado. Antonio Montalva, Germán, ¿por qué no te compras una acleta de downhill? La verdad no tengo contemplado el gasto en una bicicleta de descenso y desde que salieron las endureras lo hacen todo, puedo llegar arriba solo y tirarme para abajo casi como en una bici de descenso, así que por lo versátiles, para mí era la única opción. ¿Cuál es tu oficio? He trabajado en varias cosas pero por poco tiempo. Al trabajo que más le metí ganas en mi vida fue a un emprendimiento de filmación y fotografía aérea con drones y me mantuve haciendo eso harto tiempo hasta que el mercado colapsó. Casi al mismo tiempo empezó el canal de YouTube y tenía plata guardada para algún proyecto y con lo del mountain bike como que el camino a seguir era una mini excavadora. Así que ahora estoy súper alejado de los drones pero estoy tratando de hacer mis pegas con la mini excavadora. Enfocado casi 100% a mountain bike. Eso después quedará público ya que me queda relativamente cerca. Quiero aprender invitación Peñaflor. Dí al niño ¿Cuál es ese? Ah, el parque de Peñaflor. Bueno, normalmente para hacer un proyecto de esa magnitud uno tiene que contactar al privado, proponerle el proyecto, ver si le gusta, de guía que te digan que sí, puede pasar harto tiempo. Esto fue bastante idílico y es que el dueño del terreno con su yerno que le fascina el mountain bike tenían ganas de hacer un proyecto para la comunidad. Los motivos por los cuales lo hacían eran bacanes, así que nos contactaron a mi amiga Christian Prime para que veamos si era viable lo que ellos tenían pensado. Y con el pasar de los días nos dimos cuenta con Prime que estaban realmente remando para nuestro mismo lado y querían hacer esto realidad. Así que Nacho, Don Octavio, muy agradecidos ustedes dos. Creo que ya Don Octavio ve los videos de YouTube. Y la idea es que el parque sea de mountain bikers para mountain bikers y tratar de recibir el apoyo de la comunidad en lo que es orden, respeto, mantención, trato entre los que estén ahí. Y obviamente bajo el requisito de que todo esto sea gratuito, así que más adelante vamos a tener que ver la manera de financiarlo para poder mantenerlo operando y poder mantenerlo gratuito. ¿Cómo es que manejas de todo? El Bobcat. Creo que todos podemos manejar de todo, pero no ser los más hábiles en eso y con el Bobcat sinceramente creo que era un desastre. Hola Germán, ¿cuánto cobras por un pump track? Ay, acá hay algo que les quería contar. La idea de los pump tracks era un bonito proyecto, hacer pump tracks gratuitos. El primero que hice de esa manera fue el del estadio Lucas Pacheco, pero cuando me llamaron de Yaiyai me di cuenta rápidamente que los costos de transporte y de máquina subían bastante. Así que lo que les propuse fue cobrarles el costo de petróleo y transporte y lo que era diseño de pump track y operar la mini lo hacía yo, ni un problema, gratis. Así que a ellos les pedí el costo y lo que ellos hicieron fue depositarme más del doble por la buena onda que se lo agradezco un montón. Por otro lado, un pump track que hice que era de más bajos recursos, me sentí pésimo con solo cobrarle el costo. Entonces me di cuenta que estaba haciendo demasiado, ahí me di cuenta que me estaba faltando alguna especie de filtro. Si me proponen un proyecto que considero que es de bajos recursos y hacer el pump track uniría a los chiquillos y los ayudaría a meterse más en el deporte. Esos pump tracks intentaría idealmente hacerlos gratis o a costo en caso de que esté muy lejos o algo por el estilo. Y crear alguna especie de filtro para las municipalidades que tienen más recursos, cosa que todavía no he pensado mucho pero ya se me ocurrirá. Germán, ¿compraste la BMX? Deberías subir uno que otro vídeo en BMX. La BMX que tengo la compré hace mucho tiempo para básicamente tirarla al agua y pasar un buen rato con los amigos. No me salió muy cara e incluso cotizaba usadas que eran más caras que esta nueva. Así que me la terminé comprando nueva y la ocupé mucho tiempo para andar pump track mientras estaba andando en moto y no tenía bicicleta para ir al cerro. Y considero que esos años de haber andado en esa bicicleta me puede haber ayudado bastante con la técnica sobre la bici. Regálame un casco. Habían otros escribiendo, regálame una bici. Creo que comentarios como estos hacen pensar que Cross Mountain, GoPro, Likimoli me pagan mucho. La verdad es que no es el caso. Básicamente ellos me ayudan con los implementos que yo necesito para andar en bicicleta. Y desde mi punto de vista como más me apoyan ellos económicamente es que reduzco mucho los costos. Así que por eso les agradezco un montón. Y en términos de pega la cosa está lenta así que no es que pueda andar regalando cosas a tontas y a locas. Han salido pocas pegas pagadas con la mini. Y este último mes además el wifi de la casa está muerto. Así que he estado pagando por subir videos en el wifi móvil que me compré. Qué desastre, güey. ¿Cómo haces para estabilizar los videos? Saludos, bro. No ocupo estabilizador de videos. Y si creéis que lo hago creo que tienen una visión errónea de estabilización de video. Para mí esto es estabilización de video. Llevas calas en los pedales, calas o enganches para que no se te vaya el pie. Últimamente he probado varias bicicletas. La de la Vale, la Trek recreativa de mi hermano. La Jekyll y la Capra. Si hay algo que tiene la Capra que me hace sentir como en casa es que tiene los mismos pedales que mi bicicleta. La Jekyll tiene unos pedales bastante decentes y se nota de inmediato. Porque ya cuando me subo a la de la Vale, que en vez de pines tiene cototos. A pesar de ser un pedal de aluminio no agarra muy bien. Y la Trek 3500 es un desastre porque los pedales son de plástico. Volviendo a la pregunta. Creo que con una buena zapatilla y un buen pedal estás dado para el éxito. Y si, ocupa plataforma. ¿Y que llevas en la mochila aparte de la cámara? De hecho muchas veces la cámara es lo único que no llevo en la mochila. La llevo en la frente. Así que... Si, ando bastante ridículo todo el día. Y en la mochila básicamente un par de herramientas, bombín y agua. Mucha agua. Tomo mucha, mucha agua. Hola Germán, me parecen interesantísimos todos tus videos y están muy bien explicados. Un saludo desde Galicia, España. Un saludo a España. Si quieres poner la cámara en la bicicleta, en el manubrio arriba de la T, apuntando los cables y la rueda. Es una super buena opción. El otro día lo probé y después perdí la montura. Y sobreviarla en el pecho o la cabeza. Prefiero en el pecho. Pero es más cómodo en la cabeza. Aparte que ves todo lo que miras. Y el pecho es como... Y sobreviarla arriba o al frente. Arriba te puede agarrar una rama y... ¿Qué onda el Alex? ¿Vendió su bici? Mira los mitos. Hasta donde yo sé, no. Hola, ¿cómo lo haces para que la GoPro no tiemble tanto? El chesty lo regulo al mínimo y me lo pongo como un peto y me siento como un perro. Y después lo engancho y quedo... Y ahí funciona perfecto. Y en el casco la pongo aquí abajo de la visera, apuntando hacia allá. Esta visera es súper firme. Así que la pongo y me olvido. Pero en el Cali la visera es... Es como de goma. Flecta y se mueve muchísimo. Así que pongo una esponja acá. Y apoyo la GoPro en el casco. Eso me zafa las vibraciones porque... Si es que tengo alguna toma, cuando no la apoyo bien, la voy a poner porque suena horrible. Buen vídeo, tengo una duda. ¿Qué puedo hacer para que mis viejos cambien de opinión? A ellos no les gusta que hagan este deporte y dicen que es muy peligroso. Ya que... Ya estoy practicando el deporte en un circuito, pero no lo saben. ¿Y por qué es ese signo de interrogación? La verdad es que esta pregunta más que respondérsela a Ezequiel, se la respondería a los papás. Y... Soy un cabro chico. Todavía no tengo idea de ser padre. Pero creo que una de las primeras cosas es la confianza. Y... Tu hijo no va a ir a tirarse un cortado de 20 metros porque se le pasó por la cabeza. Se va a cuidar. Y tenés que confiar en eso. Así que... No veo muy bien que Ezequiel le diga a su mamá eso, pero si otro papá le puede decir eso al papá de Ezequiel, podría salir algo bueno. Like si quieres que Laval Ezequiel con la Yekil. Esa era la idea, pero la Yekil está fisurada. ¿Qué será la carrera del 3 de septiembre? Uh... La carrera de bomberos la estamos posponiendo. Eh... La verdad ahí se cometió un pequeño error de gestión que se puede haber evitado, pero... El tema es que no tenemos el permiso. Así que... En la página del evento debería estar toda la actualización sobre el tema. De hecho, con respecto a eso... Los voy a dejar locos. Este era el casco bomberos. Para el casco. Íbamos a hacer un video con este. Quedó todo congelado cuando se supo que el permiso del cerro no estaba. Así que... Hasta nuevo aviso. Jaja. Y eso era todo. Hay un par de puntos que quiero tocar. Uy. Bomberos. Ya lo toqué. Parque. Ya lo toqué. Auspicios. 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 Me han tocado un par de conversaciones chistosas últimamente. Con... Con respecto al tema de los auspicios. Como para contar un par de anécdotas. Eh... Llegó el otro día un tipo... Llegó el otro día un tipo a ofrecerme un accesorio para cámaras. Y me dijo, ocúpalo, pruébalo, hazme un review. Y si se cumple la expectativa de ventas de haberte pasado el dispositivo, te lo quedas y si no, me lo devuelves. A lo que yo le dije, muchas gracias, pero no. Y como para ponerlo un poco en mi perspectiva, mi punto de vista al verlo es que... Si una marca viene a ofrecerte algo y no está dispuesta a arriesgar absolutamente nada por ti, ¿para qué tú vas a arriesgar algo por ella? Tiene que ser recíproco, si no, no es sano. Y también me ha pasado que han llegado marcas súper motivadas, con una fuerza tremenda, ofreciéndonos proyectos gigantes, y mientras me cuentan todo esto, yo sigo pensando en lo que representa la marca. Me pasó exactamente con una bebida energética. No muchos saben de mi tema de la alimentación. Partió por sentirse bien y me ha funcionado un montón, así que estoy metidísimo en eso. Quizás más adelante les cuente más. Pero por ahora les voy a decir que... Suena súper ridículo. No como carbohidratos. Así que básicamente representar esa marca era decir a la gente que de alguna manera me sigue, mira, a mí me gusta esto y lo tomo, siendo que jamás me volvería a tomar en mi vida una de esas latas de azúcar, o sea, carbohidratos. Ya habiendo averiguado todo lo que estudié, creo que esa es una de las grandes razones de la sociedad actual de por qué estamos enfermos. No me voy a meter más en ese tema. Siguiendo con la conversación, yo le dije con todo respeto, sabes que te agradezco un montón lo que te haya interesado y todo este tema, pero no creo en el producto, así que no lo puedo representar. Y en eso salta un tipo que estaba al lado de nosotros escuchando la conversación y me dice, me dijo, qué bacán que antepongáis tus valores a las lucas. Realmente hay mucha gente que pasa por este mundo puro persiguiendo las lucas y cualquier tipo de lucas y yo no quiero llegar a eso. Y lo que tengo planeado para eso, que ahora que me llevo al tema, mira, esto se está hilando. En base a estos requisitos y lo cuadrado, por decirlo de alguna manera, que soy con decir lo que quiero decir y no lo que otros quieren que yo diga. Para mí era imposible recibir lucas de parte de una marca para que hiciera un review y saliera bueno, incluso si la bicicleta se ha roto o cosas por el estilo. Entonces dijimos, ya que no quiero el día de mañana verme en la necesidad de tener que decirle que sí a marcas que quieren que diga algo que yo no quiero decir. Esto es complicadísimo. Pensé, potenciamos la marca MTB Enduro Chile. Y en eso conocí a Andrés, que es como mi nuevo socio, un guau muy bueno. Él me contactó para ofrecerme unos stickers y yo de vuelta le dije, compadre, hagamos algo chero. Así que hemos estado en eso hace meses, pero yo he estado tan ocupado con los videos, la mini y todas las tonteras que no sé desde cuándo no tengo tiempo. Entonces 10 de la mañana finalmente estuve trabajando en la página y quedó lista más o menos de la manera que yo la quiero enfocar. Y Andrés me apoya con eso. Así que se llama mtvendurochile.cl. Puedes entrar, ver los videos. Puedes saber cuál es el motivo de todo este trabajo que estoy haciendo, las personas con las que estoy trabajando, los proyectos que tenemos en mente. Y existe también mtvenduroshop, que te podrías comprar una polera. Dime que tengo algo. ¿Te puedes comprar un polero en mtvendurochile? Una polera, un gorro, un yogui, tapabarros. El día de mañana, lo que sea, no sé. Veremos cómo va el proyecto, si les parece bueno y les interesa comprar algunas cosas de mtvendurochile. Así que ahí está la apuesta lanzada a ver cómo nos va. Y en base a que podamos generar más recursos, vamos a poder seguir tratando de potenciar el mountain bike. Y espero el día de mañana no seguir con números negativos, sino que poder ir a hacer pistas a lugares que lo necesiten. Y eso. Me tiene muy emocionado el tema de la página web. Va a ser interesante. Se apagó esto, me puse a hablar demasiado. Creo que eso fue todo por el pregunta y respuesta de hoy día. Era mucha información. Ojalá que no se haya hecho muy latero. Han pasado varias cosas y van a seguir pasando. La vida ha estado de loco últimamente, pero ha estado tremendamente divertido. Llegué al punto en que creo que puedo decir que estoy trabajando muy apasionado de lo que hago. Y eso me tiene contentísimo. Espero tratar de motivar a las personas que intenten, en alguna manera, de lograr lo mismo para ellos mismos. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Suscríbete al canal!